con la llegada de red dragon a méxico los periféricos que más llamaron la atención fue el mouse storm elite y el teclado sharpnel pero el mouse lo dejaremos para otra ocasión así que para el vídeo de hoy probaremos el teclado sharpnel para ver si es verdad que su diseño de perfil bajo es tan bueno como dicen y 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 para comenzar empecemos hablando de los materiales el formato y el diseño de este teclado en cuanto a materiales por el precio no podía esperar menos y es que no es un teclado económico estamos hablando de que se encuentra entre la gama media alta en el mercado así que contamos con una cubierta de aluminio cepillado en la parte superior y plástico a veces reforzado en la parte inferior en la parte posterior contamos con dos elevadores que nos permitirán cambiar ligeramente el ángulo de escritura no son de la mejor calidad pero cumplen su función perfectamente además tendrá gomas antideslizantes en cada esquina del teclado para evitar que se mueva durante las sesiones de juego y y por último en la parte superior derecha tendremos un cable usb de goma reforzado con un pequeño filtro para mejorar la transmisión el único detalle que no me gustó es que no podremos retirarlo cambiarlo o usar otro tipo de cable con mejor calidad en cuanto al diseño contamos con un teclado de formato completo con apenas un grosor de 1.2 centímetros y esto se debe a su formato de perfil bajo que hará que sea mucho más delgado a comparación de otros teclados tradicionales y antes de pasar a los apartados más interesantes hablemos un poco de la iluminación y la personalización este teclado no resalta por la iluminación ya que aunque cuenta con cinco niveles de intensidad de brillo no será un teclado que compres por este apartado pero esto no quiere decir que la iluminación sea mala simplemente no destaca en cuanto a intensidad a comparación de otros teclados durante el día la iluminación al brillo máximo la notaremos muy poco pero durante la noche es donde realmente destaca pero como dije es una iluminación bastante decente el punto positivo es que contaremos con un software dedicado para la personalización de la iluminación en el cual podremos ir modificando la intensidad y la velocidad de los efectos y hablando de efectos este teclado Sharpnel cuenta con más de 15 efectos de iluminación que podremos ir cambiando mediante el software o directamente el teclado además el software también nos dará la opción de configurar macros si así lo deseamos tal vez el Sharpnel no tenga la mejor iluminación pero en cuanto a personalización tendremos varias opciones para modificarlo a nuestro gusto pero ahora sí pasemos a los puntos realmente importantes por los que compararías este teclado y me refiero a sus interruptores de la propia marca de red dragon con unas keycaps con una altura 30% menor y es aquí donde realmente se le saca mucha ventaja a este teclado a la hora de jugar ya que la acción de respuesta será mucho más rápida a comparación de los teclados tradicionales y esto se traduce a que tendrás un mejor desempeño y tiempo de respuesta a la hora de estar jugando en modo competitivo pero las keycaps no lo son todo ya que los interruptores de la marca red dragon también hacen un excelente trabajo en este caso yo probé los interruptores red dragon low profile blue pero cabe mencionar que actualmente en México oficialmente por el momento solo está disponible la versión con interruptores low profile optimu blue pero estoy seguro que muy pronto red dragon traerá versiones con interruptores brown red y probablemente alguna versión con interruptores black por lo general los interruptores blue de cualquier marca no son la mejor opción para jugar competitivamente y el ruido suele ser algo molesto a largo plazo pero estos interruptores con los que cuenta este teclado me gustaron demasiado ya que responden muy bien ante cualquier situación además de que la sensación y el ruido que generan son muy diferentes a cualquier otro interruptor que yo haya probado así que les dejo las pruebas de sonido de estos interruptores red dragon blue low profile y 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 ya está. 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 Y ya está.